¿Para que pase prensa por favor? Sí, 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 la verdad que me recibieron muy bien desde el primer día, eso a uno le hace generar confianza, le da tranquilidad y la verdad que muy contento con el plantel que hay y además la buena gente que hay también. Creo que el equipo, el equipo me hace dar confianza para que yo juegue suelto, juegue tranquilo, intenta hacer lo que sé, así que creo que el equipo me da la confianza para que yo esté tranquilo dentro de la cancha. Sí, la verdad que me siento muy contenta, muy tranquila, el club y mis compañeras me han recibido muy bien y eso creo que se ha visto en la cancha, vine a disfrutar, vine a aportar a este gran club y las cosas se han dado a nivel colectivo y eso para mí es lo más importante. Gracias. 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 Gracias.